Música Qué gusto saludarlos como siempre en Provincial TV Yo cuido a mi vecino y como siempre yo cuido a mi vecino Que es el suficiental mayor Pedro Oreos ¿Cómo está usted? Gusto saludarla Jeanette La verdad las cosas muy entretenido con Bueno Nuestro séptimo capítulo Y la verdad las cosas que nos ha ido bastante bien Con muchas Muchas Me gusta Sobre todo en Facebook Y eso nos ha llevado a que continuemos Con obviamente también con Los distinguidos invitados que hemos tenido en cada uno de ellos Bueno es importante también destacar Todas las actividades que vamos a estar comentando Tenemos mucho que hoy día conversar Y también con un gran invitado ¿Lo presenta usted? Por supuesto que sí Bueno dentro de su currículo Un distinguido abogado de la Universidad de Chile Tres años y ocho meses aproximado en el cargo que tiene Que ostenta hoy en día en la provincia del Vío Vío Nos referimos al señor gobernador de la provincia Don Luis Ramón Barceló Amado Señor gobernador Muchas gracias por aceptar la invitación Como les decía anteriormente Es un programa que nosotros tratamos de dar a conocer a la comunidad Invitando a autoridades como usted Asimismo dirigentes vecinales Y con la finalidad de poder saber o entender un poco El trabajo que realiza carabineros Con las autoridades provinciales Y asimismo en pos de la comunidad Gracias por haber aceptado la invitación Muchas gracias señor suboficial Fenegue Janet muchas gracias Sí, encantado de que me hayan invitado Nosotros La gobernación provincial El gobernador que habla El jefe de gabinete Los distintos funcionarios Los encargados de seguridad La gobernación Bueno estamos Yo diría que todos los días Y todos los minutos Estamos trabajando Y o contactados Con carabineros de Chile Y por cierto también con la PDI Nosotros dependemos del Ministerio del Interior Las gobernaciones son las representaciones Del Ministerio del Interior En cada provincia Y carabineros de Chile Depende del Ministerio del Interior Para los efectos de coordinaciones De políticas de seguridad interior Es uno Digamos que es la fuerza soberanía El brazo ejecutor De alguna forma No solo del Ministerio del Interior También muchas veces lo es de la justicia Así que Trabajamos Como decía Día a día Nos coordinamos Con la finalidad De que la información Que se recibe En la gobernación Sea transmitida Al mando de carabineros Provincial Al fin de que Se tomen los recuerdos Que sean necesarios Ya sea en materia preventiva Ya sea por temas De orden público Como también por problemas De delitos Si bien es cierto Que la fiscalía Es la que lleva Calabosca En tanto en eso Es decir El Ministerio Público Y también los tribunales Que garantizan Los derechos De las partes No es menos cierto Que Gobernación y carabineros Trabajan junto En políticas De prevención De los delitos Así les puedo contar Que usualmente Los días viernes A las ocho y media De la mañana Tenemos en la gobernación Provincial Reuniones de coordinación Con carabineros Y también con la PDI Y en ellas En muchas ocasiones Participan Agrupaciones De la sociedad civil Como las juntas De vecinos O agrupaciones De vecinos Que sienten Que tienen problemas De seguridad O que han sufrido Derechamente Problemas de seguridad Y que quieren tener Una reacción Lo más rápida posible Por parte de las fuerzas Policiales O también Que nos plantean Sus problemas de seguridad A fin de que no se vuelvan A repetir Y aplicar políticas Preventivas Y en eso entonces Llega gente de carabineros A instruir Cómo defendernos De los amigos De los ajenos Siempre dentro Del campo de la ley Bueno Vamos a seguir Amenemente Esta conversación Pero yo tengo Una regla ¿Usted le gusta La flor al gobernador? ¿La flor? Sí, regala La flor a usted Sí, por cierto Me encanta la flor ¿Sí? Sí Nosotros le vamos a hacer Un regalo entonces ¿Quién me va a regalar? Esto, esto No me digas Se pasaron Pero por supuesto Quiere que sea a la altura Se pasaron Se pasaron Bueno, les recuerdo A todos nuestros amigos Que estamos en la Florería Primavera De la señora Angélica Navarro Y está ubicada En el Europeo 309A Usted puede hacer Su reserva Vigo al fono 43 23 69 254 Y al celular 9669 61175 ¿Qué le parece? Vamos a felicitar entonces A Florería Primavera Sí, puede ser A su propietaria La señora Angélica Y agradecerle Esta gentileza Que tiene de ayudar A auspizar este programa Y lamentablemente No le han regalado A una señora O señorita Hoy día Y me regalaron a mí Pero yo igual Me siento Me siento Súper 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 Agradecido Porque es primera vez Que ustedes entenderán Que recibo flores En mi vida Pero obvio La idea es sorprendernos O no Esa era la idea O no Sí, lo agradezco Lo agradezco Me parece muy bien Quiero conocer más al gobernador ¿Qué tiene usted que nos comente? Bueno Conversemos Entremos como se dice En tierra derecha Sus orígenes Señor gobernador Bueno Yo soy Sus orígenes Su vida Por ahí Soy 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 natural de Traigién Ahí nací Nací en Traigién En el año 1953 Tengo 64 años Mi padre murió hace Ya alrededor de 35 años Tengo una madre Mi madre viva De 95 años Tengo Dos hermanos Del primer matrimonio De mi padre Que viven en Italia Tengo Dos hermanas más Que son hermanas Por ambos En el costado Mías Que viven en Chile Perdón Una en Chile La otra en Suiza Estamos todos repartidos Por el mundo Dos en Chile Y tres afuera Estudié En una escuela pública Primero en Primero en un colegio particular Que fue el colegio bautista En Temunco Estuve tres años Después estuve en una escuela pública En Santa Clara Que está aquí al lado De 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 Como se llama La ULNE Después Estuve en una escuela pública En 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 Después Estuve un año En el liceo De Mulchen Después Estuve algunos años Acá en el liceo Alemán Acá en Los Ángeles Frente a la Plaza Pinto Después me fui a la armada Estuve en la armada Cerca de Cerca de tres años En la escuela naval Después me fui a la universidad Después me fui a la universidad Y Egresé de abogado Egresé de la carrera El año 77 Más o menos Y Me titulé Hacia el 80 Ejercí un tiempo En Santiago Después llegué a fin En el 82 Acá Y desde esa época Me he que ejercer La La profesión En el ámbito Fundamentalmente Del derecho civil Del derecho privado En eso estuve Su paso por la armada Muy bonito Muy bonito Muy interesante Tengo Aún tengo contacto De cierta frecuencia Con Compañeros de curso Exactamente Con los compañeros de curso Así es Muy bonito Por ahí Dentro de ello Me soplaron Por ahí Le gustaba mucho El tema De la La guerra al pacífico Ah si Bueno Todos los temas de historia Todos los temas Todos los temas de historia Si claro Como iba en esos ramos En el colegio En la universidad Me iba bien No menos de 6 y tanto De ahí para arriba Bueno Son No menor Que Hay harta lectura Si Harta lectura en ellos Sobre todo por la profesión Que tiene Si bueno Los abogados en general Tenemos una cultura Bastante amplia En general No todos En general Pero Si He leído He leído Harto Y sigo leyendo Incluso hasta el día de hoy Pero eso es importante Por lo menos leer unos 5 minutos 10 minutos Antes de dormir Pero es un muy buen conversador Si Las oportunidades que hemos tenido Para algunos encuentros Eventos Vamos con otra amiga Una periodista Maricela Que nos acompaña a veces Y la verdad Que es muy agradable Escuchar Y tiene una memoria Porque Se acuerda de todos los detalles Los detalles Digo y las fechas Pero realmente Es muy agradable Y si no me acuerdo Los inventos Y pasan Pero es muy agradable Conversar con él Porque uno lo ve Como es un personaje público Igual uno Como que siempre hay una distancia Pero al conocerlo Es una persona Muy agradable Exactamente Es que las autoridades Tienen que ser cercanas a la gente Tienen que estar inmersas en la gente De lo contrario No funciona el cuento Se usa una separación Que impide la buena comunicación Y ahí empiezan los conflictos Mientras uno más se meta En los problemas Mejor Yo no regullo los problemas Pero usted en todas partes es igual Porque es una persona muy social Y sale con algo chistoso De repente tenemos todo protocolar Y él sale con una talla Pero no Eso es muy bien Sí Es que yo creo que No creo mucho en las formalidades Ni en los protocolos Y a veces A lo mejor se me pasó Me pasó revoluciones Puedo meter las patas Como se dice Los cargos pasan Y la persona siempre se los tiene En tres meses más En tres meses más Vuelvo a sentarme En el banco de la plaza Y saludaría A mis amigos Carabineros Me pararía a conversar con ellos Y le preguntaría Cómo están haciendo El nuevo gobernador O gobernadora Bueno Dentro de ellos Señor gobernador El trabajo Que se realiza constante Usted Permanentemente Está acompañando A la institución En diferentes actividades Que se desarrollan Hace un par de días Estuvimos en una actividad En la plaza de armas Por el inicio De los servicios Que se desarrollan Con motivo De lo que El plan Navidad asegura Asimismo Hace un par de días Atrás Estuvo usted aquí En nuestro cartel igual En conjunto Con nuestro prefecto Distinguiendo La labor preventiva Y la labor Netamente policial Que desarrolla Nuestra sección OS7 Donde ha tenido Algo muy importante Durante los últimos 12 meses La sección OS7 Acá en la provincia Sí Justamente Me detengo en eso La verdad es que El OS7 Carabineros Ha hecho un labor Muy importante En la provincia En los últimos años Y especialmente En este año Ha tenido éxitos Así Digamos que son Que son históricos Hemos logrado sacar De circulación A varias plantas De delincuentes Que trafican con No solo con marihuana Sino que también Con pasta base Y coca Y coca pura Así que yo quiero Felicitar Ahora esta vez Por la televisión A los integrantes De la OS7 Acá de la provincia Porque están haciendo Su trabajo muy bien Ahora mismo Me acabo de enterer Me acabo de enterer Ahora la mañana Bueno los subentes Que habían hecho También un operativo En una población De Los Ángeles Y también habían sacado De circulación Una cantidad determinada De drogas Así que Hay que felicitar Al capitán Que está al mando El nombre No lo doy Por razones obvias Y al personal A su cargo Son súper profesionales Y están haciendo bien Su tarea Y están bien Están bien Instruidos Por su jefatura Eso es importante Un buen equipo de trabajo Buen equipo Sí, eso es importante Las directrices Que son Que vienen Desde Santiago Entonces las hacen Trabajar muy bien En la provincia Desde su creación En el año 2012 De todas maneras ¿Cómo estamos preparando Para el final de año? Estas actividades Tenemos el abrazo De todos El 1 de diciembre Y lo que es Ya el 17 de diciembre Tenemos una serie De cosas En el fin de año Tenemos Bueno, tenemos Las elecciones Que son las más importantes Que hay Y hay que aprovechar De hacer un llamado A los televidentes Que vayan a votar Es fundamental Ejercer derecho Ese derecho cívico Este no es un día De azueto Es un pediado cívico Vaya a votar Vote por cualquiera De los dos candidatos Pero vote Ese es el llamado Yo no voy a hacer Yo no voy a hacer Reclame para el mío Porque no corresponde ¿Me entiendes? Vote por cualquiera De los dos Pero vaya a votar Es un derecho cívico Fundamental Un compromiso Muy importante Fundamental Sí Tenemos los buenos De los humanos De materiales Por parte De las instituciones Sean otras formas De gestión Para poder tener Mayor seguridad Especialmente En las zonas comerciales Especialmente En las zonas comerciales Porque lamentablemente Como hay mayor Aglomeración de gente También los amigos De los ajenos A mayor cantidad Vienen de otros lados Exacto La ocasión Se pasa el dato ahí Exacto Así que aprovecho De hacer un llamado También A todos los televidentes Que tengan precauciones El carabinero No puede cuidar Los atos De cada uno de ustedes La PDI tampoco ¿Me entiendes? Las autoridades políticas Que coordinan seguridad Lo mismo Tampoco puede Pero Estamos colocando Lo mejor De nuestros esfuerzos Institucionales Carabineros PDI Y Gobernación Para ayudar A reducir estos delitos En este periodo En este periodo Tan significativo Como es Pascua En Año Nuevo Pero La seguridad Empieza Igual que la caridad Como dicen Empieza por casa Protéjase usted mismo Tome medidas de seguridad Al salir al centro Especialmente Las personas ancianas Las personas más débiles Pero hay incluso Personas que pueden tener Cierta fortaleza física Que se confían Que usan las billeteras Las billeteras En el bolsillo atrás Lo mismo Que están haciendo Es ponerse Para que les roben Las billeteras Les roben los celulares Y todo Aprovechemos De cuidarnos Nosotros mismos Que hecho eso Nuestros amigos Carabineros No seguirán cuidando Bueno y sin considerar Que están con el celular Con la cartera Los regales Y los niños chicos Pero claro Una locura Pero Yo recuerdo Todos estos últimos años 2014 2015 2016 Carabineros Carabineros Ha desplegado Una labor Pero significaría Y me recuerdo Un año Que estuvieron Estuvieron en una Altura En una tarima Yo no sé Si este año Lo van a implementar O no Pero Lo desconozco En este momento Pero Si bien es cierto Se colocaban Ahí en el paseo Colón Si Ahí había una Y otra Frente al mall La verdad Las cosas Que desconozco Yo en este momento Si se irán a instalar Nuevamente Porque había un tema De seguridad Por el carabinero Que estaba Ahí en la tarima Si pues Acá No y lo otro Era como Eran un poco Angostas Ah pueden pasar Allá Exactamente Hay que cuidar A nuestro carabinero Entonces igual El riesgo De ponerlo ahí Sí Pero en definitiva Que el trabajo Se está haciendo Y la comunidad Puede tener La certeza Que todo el sector Céntrico El sector de la vega Todo está siendo Suficientemente Vigilado Porque hay mucha gente Que va a comprar la vega Y ahí también Va a haber un reforzamiento Especial Considerando que ahí Tenemos dos terminales De buses Y llega mucha gente De las otras comunas Tenemos el único Mall de la provincia Tenemos visita De Angol Que no corresponde A la región Pero que le queda Más cerca A venir a comprar Y considerando Que ese día 17 Va a estar cerrado Entonces va a ser Una semana antes De lo que se viene Abierto Igual va a ser Una locura Va a estar Todo el tema Y ese día domingo Va a estar cerrado El día 17 Entonces mucha gente Se va a aglomerar Antes el día sábado El día sábado Va a poder comprar Para no tener Una última hora El día sábado Siguiendo Lo que es día lunes En adelante Va a ser una semana Muy corta Así es Señor gobernador Bueno Nosotros como Carabinero Queremos dar las gracias La Oficina de Integración Comunitaria De la Primera Comisaría Es la gestadora De este programa Este mini programa Que tenemos en televisión Y que nos ha Hemos podido dar a conocer Muchas cosas Y como le decía Anteriormente Es con la finalidad De conocer A nuestras autoridades Saludar A la comunidad En general Que nos ven Por Facebook Y Twitter Y así Ver que se está Trabajando en común Y de hoy en adelante Y como se ha venido Haciendo Durante tanto tiempo Mucho tiempo atrás Entre las autoridades Y las instituciones Como son Carabineros Investigaciones Nuestros mismos bomberos Cuando tienen que actuar Ellos también Entonces Son entidades Que están constantemente Trabajando en común Y yo quiero agradecerle Que haya aceptado La invitación Señor gobernador Vamos a seguir trabajando En conjunto Obviamente Con grandes instituciones Que son Tanto la parte Del Ministerio del Interior Como así mismo Carabineros Así que Muchas gracias No, yo le agradezco Señor su oficial Venega Y le agradezco También al comisario Al mayor Leonardo Cárdenas Al perfecto Hugo Centeno Por haberme dado La oportunidad De estar aquí Aquí en este edificio Institucional De Carabineros Junto a Yanet Y el canal De televisión Podiendo divulgar Que las autoridades De Carabineros Trabajan juntos Trabajan juntos Para seguridad De la población Lo hemos hecho Durante Desde el día 11 de marzo Del 2014 Y se hará Hasta el día 11 de marzo En la mañana Del 2018 Y el gobierno Que venga Cualquiera sea Su signo Va a continuar Eso Quiero Aprovechar De Felicitar A Carabineros De Chile No solo La gente De los S7 Sino Que está Todos los días En las esquinas Parado Al sol O bien Soportando La lluvia O las inclemencias Del tiempo Recordando La seguridad De los ciudadanos Tenemos una institución Noble Y notable Las dos cosas Noble Por la calidad humana De sus De sus integrantes Y notable Por el grado De eficacia Que tiene Hay algunas Situaciones Que han salpicado La institución Pero eso No daña La imagen general De cada uno De los carabineros Esforzados Que tenemos En la calle Así que Felicitaciones Sigan adelante Con su trabajo En nombre De la presidenta Michelle Bachelet Y en nombre Del mío propio Felicito Carabineros De Chile Por la gran labor Que hacen Manteniendo el orden público Y brindando seguridad A la gente Yo el otro día Me emocioné mucho Entre paréntesis Cuando vi la televisión Era una señora de edad Con un bastón Pegándole A la persona Que está A Carabineros Santiago Y la verdad Es que Yo dije Si hubiera estado En la situación También habría hecho Exactamente Lo mismo Yo creo que Todo el mundo Tiene que hacer Exactamente lo mismo Hay que partir Queriendo a nuestras policías Para que las policías Se sientan además Mucho más afiatadas Para defendernos Así que Muchas gracias Carabineros Muchas gracias Janet Muchas gracias Al canal de la edición Y será hasta otra oportunidad Bueno nosotros Importante también Y creo que En una instancia Cuando usted se nos iba a ir Porque pensaba Que le íbamos a perder Me llama mucho la atención En las redes sociales La credibilidad de usted Y el cariño de la gente No quería que se fuera Me da mucho gusto Bueno me alegro mucho Eso quiere decir Que a lo menos mal Las cosas no las hemos hecho No al contrario No creo que se hayan hecho Tan bien Pero mal no Yo creo que la hemos hecho Relativamente bien Y obviamente Podemos progresar todavía En estos 100 días Que quedan Y a lo mejor Pudimos haber cometido Equivocaciones Pedimos las excusas Sin duda alguna Esperamos que El gobernador o gobernador Que llegue Lo haga mejor Que lo que lo hemos hecho Nosotros Sí pero el cariño Lo tiene de todas maneras Muchas gracias Y quiero aprovechar Que hay dos personas Que están de cumpleaños Una estuvo ayer Y otra está hoy día El que está acá Estuvo de cumpleaños ayer Para que no salga Un gran abrazo Cuartos años son ¿De permiso o de cumpleaños? Una vez No sé Me quedé en esa edad Fueron cuando cumplí 28 Y después seguí cumpliendo No sé cuántos Pero hoy en día Señor gobernador El día de ayer Estuve de cumpleaños La verdad es que 49 años No me he dado ni cuenta Como en pasado Tengo el día 16 de noviembre Yo cumplí 29 años De servicio O sea somos del mismo sismo Somos escorpión Sagitario Ah sagitario Sagitario Ya esto estoy en el límite Lo pasé muy bien en familia Estuve descansando Con mi hijo Ayer una sorpresa muy bonita Igual porque Acompañé a mi hijo Al colegio Que justamente Él termina una etapa Muy linda Que sale de octavo básico Y comienza ahora La verdad Como le dije yo Ahora empieza la verdad Que es de primero medio Hacia arriba Si vos tenés que juntar Promedios de notas buenos Exactamente Y en eso Es lo que me Yo creo que me hace feliz Yo tengo dos hijos Y me hacen feliz ellos Cuando en vez de regalarme Un chocolate Un regalo Lo que ellos vayan logrando Está siendo bueno Ayer me fui a encontrar Con la sorpresa Que en el primer lugar Del curso Ah que bien Mira Pasa con un 6.92 Entonces yo le digo Esas notas son las que Tenemos que de ahora en adelante Seguir Mantiendo Y el esfuerzo es tuyo Claro El esfuerzo es tuyo El otro Lo tengo en Santiago En primer año En la escuela de investigaciones En la PDI En la PDI Buena Muy orgulloso Buena profesor Muy orgulloso Por lo que eligió Y me llamó también Justamente Estaba en la ceremonia De mi hijo chico Y me llama Para contarme De que había aprobado Todo lo que es El ramo de derechos Ya Así que Feliz por él Y bueno Qué bueno Qué alegre No De nada más Si los mejores O sea Los resultados que ellos obtengan Son los que van a Seguir acompañando Más adelante Así que Así que Felicitaciones pues mi amigo Muchas gracias Gracias Y quién está mi vida El jefecito El jefecito Sí también No me diga También está Mi amigo Mi amigo Peruano Sí pues Que usted le diera una taña Más o menos Cuando lo vea Sí pues yo que Tendrá que hacerse Una invitación ahí A comer buena comida Peruana Felicitaciones Un aplauso Bueno Siempre es un gusto Tenerlo acá Janet Muchas gracias a ustedes Muy gentiles Importadora y distribuidora Sisa Te ofrece una alta gama En productos de belleza Somos una empresa Que cuenta con un amplio stock Al por mayor y al detalle En toda nuestra línea De cosméticos Visita nuestros locales En Colo Colo 354 Y Diego del Magro Local 11 Comercial Ruiz Ofrece a su distinguida Clientela Servicio Y reparación De celulares Desenlaces De celulares Siliconas Audífonos Formateo De notebooks Cambio De unidad Lectora Respaldo De información Y toda la línea De carcasa Y además Se cambia El sistema De carga De celular Visita Nuestros locales En Valdivia 500D O llámenos al Fono contacto 43-22-32-50-9 También estamos Nuestras sucursales En Colón 448 Local 10 Llámenos al 43-23-46-376 Y en Colón 454 Local 23 Al 43-23-45-722 Y en la avenida Locarrera 14-20 Al local 2 Llámenos al 43-23-45-936 En Tucapel 318 Llámenos al celular 95-52-69-410 Y en Colón 485 Local 22 23-23 Los Ángeles Comercial Ruiz Una cadena de locales Al servicio de la comunidad Graficar Full Una empresa de publicidad comercial De letreros Gigantografías Estampados Adhesivos Rotulación vehicular Graficar Full Te entrega una atención personalizada Que cuenta con equipo de profesionales a tu disposición Y máquinas de última tecnología Para entregarte los mejores diseños en alta resolución Ubítenos en Villagran 846 Y Hanekeo 338 Fono contacto 432 3168 82 432 49 2 442 Graficar Full Es tu opción Recuerda hasta la vida mi amor Hola ¿Sabías que Animal's Park Posee un programa con visitas educativas Con rebajas especiales para todos los colegios del país? Queremos a través de este video Que puedas conocer un poco más de nuestro parque zoológico No puedes dejar de vivir esta experiencia única en la provincia del Bío Bío Un hermoso paraje de flora nativa y fauna exótica Con aproximadamente 70 ejemplares en exhibición Queremos que junto a tu curso Viva la experiencia educativa más salvaje del país Te recordamos que estamos distantes Solo 8 kilómetros de Los Ángeles Camino a Santa Bárbara Zoológico Animal's Park Tu pasaporte al lado salvaje Ven, te esperamos Há, há, há!!! ¡Há, há, há! Gracias por ver el video. 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 Y finalmente, una recomendación que nunca está de más, la revisión de nuestros vehículos al momento de salir hacia afuera de nuestra ciudad, con la finalidad de que pueda contar con todos los elementos de seguridad. Estaríamos ahí con nuestras recomendaciones y ahora vienen los más importantes. Sí, que me encantan. Bueno, quiero saludar en primera instancia al Sargento I Iván Pinilla Ruminot, de la Tenencia Centenario. Sargento I José C. Garcés, de Tenencia Centenario también. Y quise dejarlo al final, pero el más importante. Porque está a mi lado y ha sido el que nos acompaña habitualmente en este programa. Me refiero a Pedro Venegas Vega, de la Primera Comisaría de Los Ángeles. Un gusto, los mejores éxitos, las mejores bendiciones. Ha sido un agradable estar con ustedes y vamos a seguir para lo que se viene el próximo año, ¿cierto? Por supuesto que sí. Este es nuestro séptimo capítulo, el último del semestre. Esperamos seguir trabajando, si Dios quiere, retomando esta linda actividad para darle a conocer a la ciudadanía todo lo que es la parte preventiva con la cual están trabajando los delegados de cuadrantes y la Oficina de Integración Comunitaria. Yo quiero aprovechar y agradecerle a usted, Janet, por la gentileza que ha tenido con nosotros. Agradecerle a don Héctor Montano, que es nuestro cumpleañero hoy día. Agradecerle a todo el equipo que nos acompaña, al suficial Mayor Baeza, al suficial Héctor Godoy, al sargento Héctor Jara, a nuestro regalona que tenemos en la oficina, la señora Jocelyn. Agradecer todo el apoyo que hemos tenido con respecto a esto que nació de un momento a otro y con mucho cariño para poder darle a conocer a la ciudadanía. Una forma más de llegar a la ciudadanía por parte de Garayneros. Vamos a seguir trabajando, haciendo los mayores esfuerzos posibles para el bien de la ciudadanía. Y recordar siempre que Garayneros es la frontera entre la delincuencia y la ciudadanía. Es uno de los pilares fundamentales que hoy en día nuestro General Director, nuestro mando institucional está trabajando y dándolo a conocer a nivel de todo el país. Para que así tengamos un país más lindo, con mayor seguridad, mejor cuidado y obviamente enseñando a nuestros pequeños, a nuestros hijos, entregándoles algo que ellos van a tener que seguir cultivando cuando les corresponda. De todas maneras, me sumo a su palabra. Y también, bueno, un gran abrazo para nuestro jefe, creo que es importante que nos acompaña hoy día, Héctor Montano. No es fácil venir de una ciudad a otra, no debe ser fácil dejar raíces, familia y todo y emprender un viaje como el que está haciendo ahora con su familia, con sus hijos y estar acá, un medio de comunicación masivo como es un canal de televisión al cual obviamente somos parte de un gran equipo. Así que yo le agradezco el que hoy día esté con nosotros, que le dé muchas satisfacciones, muchos logros, que le vaya muy bien. Hasta ahora es una persona creíble. Así que se mantenga así, no lo vamos a mojar. Y esa es la integración que nosotros hacemos, yo cuidando a mi vecino, cuidando a todas las personas y más aún, igual me sumo a tus palabras, en el sentido de cómo hemos trabajado con Héctor, siendo una persona que ya llevo bastante tiempo radicada en nuestro país y ha sido bastante fructífero el trabajo que hemos realizado. La idea que nació se ha ido cultivando de a poquito y eso ha hecho de que esto día a día surja. Sí, y que le vaya muy bien. Igual, antes que me vaya, obviamente, agradecer. Y, por supuesto, un cariñoso saludo a todos los carabineros de la Primera Comisaría de Los Ángeles, desde el carabinero más nuevo hasta el más antiguo, y que convoca la Primera Comisaría, nuestro comisario, asimismo el mando de nuestra repartición por parte de mi coronel Centeno, que ambos estuvieron aquí en nuestro set. Igual agradecer la gentileza que tuvieron ellos de aceptar la invitación. Y como le dijimos al gobernador, este es un programa muy sencillo, muy humilde, para darle a conocer solamente a la ciudadanía el trabajo que está haciendo el carabinero con las entidades tanto públicas como así mismo las privadas y nuestros amigos que son de las juntas de vecinos. Un trabajo que estamos haciendo muy bonito, muy fuerte. Así que muchas gracias por la atención y, si Dios quiere, nos vemos en la próxima oportunidad. De todas maneras, así que me gusta, coloquen todo en Facebook. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y, sobre todo, por elegir Provincial TV. Muchas gracias, que estén muy bien.